Sí, recién terminamos ya de cerrar todas las mesas y la verdad que muy, muy, muy contentos, muy contentos por los resultados, muy contentos también por el porcentaje de gente que se acercó a votar. Agradecerles que lo hayan hecho, agradecerles a esta cantidad de personas que nos volvieron a apoyar en esta elección, que apoyan esta gestión y que vamos a seguir trabajando por San Carlos Sur. ¿Cuáles son los números definitivos, doctora? Los que habíamos pasado eran 967, si mal no recuerdo, 967 contra 347. Creo que esos eran los resultados finales. La verdad es que estamos muy contentos, Freddy, muy, muy contentos porque eso también implica un apoyo de los vecinos y de los vecinos de San Carlos Sur, para esta gestión, que la verdad que en estos dos años de gestión estamos trabajando mucho para todos ellos. Bien. Reinteramos los números, así volvemos a compartirlos. Compartirlos, 967 votos para usted y 300, me dijo... 47, 900, sí, 340, sí, no tengo ahora presente bien los resultados, pero ese era el de la oposición. Ahí te digo bien, Freddy. Bien. 968 y 347. Un amigo que más o menos conoce de la vida política en San Carlos Sur, me parece que le decía que usted iba a estar superando los 950 votos, 952 me parece que le dijo alguien que tenemos amigo en común, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjese, qué curioso, ¿no? Sí, sí, muy acertado, muy acertado porque le ropo unos 10 votos nomás. Así que a ese amigo también le agradezco mucho el apoyo y, Freddy, déjame agradecer de nuevo a todos los que se acercaron a votar, a todos los que nos acompañaron, a todos los que depositaron nuevamente ese voto de confianza que les pedimos. Nos vuelvan a acompañar el 10 de septiembre porque estas elecciones no fueron las definitivas, si bien marca una tendencia y es sumamente importante ya estos resultados. Las definitivas son en septiembre, entonces les pido nos vuelvan a acompañar en la elección ya definitiva. Muy bien. Y Pujaro también obtuvo un amplio margen ahí, ¿no? De diferencia. Sí, 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 sí. La verdad es que estamos muy contentos por ese resultado también, por el apoyo a Maxi Pujaro que creemos se refleja en toda la provincia. Muy bien. Doctora, ¿tiene números a nivel provincial con relación a Pujaro y Lozada? ¿Cómo está esa interna? No, la verdad que números exactos los tengo, sí. He mantenido comunicación con varios presidentes comunales, intendentes de localidades vecinas y de varias localidades de la provincia y le he dado ganador a Maxi por un amplio margen de diferencia. Muy bien. Doctora... Tanto en su propia interna como a la oposición también. Y allí en San Carlos Sud, en cuanto a senadores, la victoria también fue importante de Pirola, ¿no? Del senador Pirola. Sí, sí, sí. Rubén hizo una muy buena elección acá en San Carlos Sud, a quien también felicito, por supuesto, sus resultados. La interna de Unidos para Cambiar Santa Fe la ganó Marcelo de la Porta, que creo también marca una diferencia en su interna en todo el departamento de las colonias. Muy bien. Bueno, hicieron los deberes, parece, ahí en San Carlos Sud, los seguidores suyos. Sí, sí. Votaron así como sí. La verdad que sí, y lo que quiero agradecer, lo quiero agradecer porque marca un gran apoyo y eso está bueno porque nos da más fuerzas todavía para seguir trabajando.